Este juego se estrena en Colombia Milla 22, la película de Hollywood que se rodó en Colombia y que es uno de los cerca de 30 proyectos que se han podido grabar en el país gracias a la ley de cine. Esta producción es dirigida por Peter Berg y protagonizada por Mark Wahlberg, Jörg Malkovich, Lauren Coban y la estrella de artes marciales Iko Uwaitz. Curiosamente, la historia de esta cinta de acción se desarrolla en Indonesia, así que va a ser muy interesante cómo las locaciones de Bogotá se trasladan a los parajes de este país del sudeste asiático. Para el rodaje en Bogotá participaron más de 1.800 personas y 29 equipos de producción. Se rodó en zonas como el sector de Lourdes, donde se hizo una explosión y también en el centro de la ciudad, en donde se grabaron algunas secuencias de persecución. Incluso se utilizó el antiguo edificio de la Embajada, en el que ahora funciona el Ministerio de Ambiente y que volvió a ser acondicionado como sede diplomática. ¡Gracias!